Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de actuación ante riesgos eléctricos, más concretamente en la segunda parte de esta temática, en la cual hablamos de instalaciones de baja tensión, efectos de la corriente en el cuerpo humano, elementos de protección y medida y actuación en este tipo de servicios. En este fragmento que vamos a ver, un breve fragmento de esta clase, va a tratar sobre, en este caso, sobre la cometida. ¿Vale? La cometida. Ya hemos dicho que es la parte de la instalación que alimenta la caja general de protección o la caja de protección y medida. ¿Vale? Hemos visto ya la diferencia entre estas dos, pero luego lo veremos cuando veamos cada una de estas. ¿Vale? Por lo tanto, va desde la línea de distribución hasta la CGP o la CPM. Va a suministrar tensiones de 400 voltios, 380-400 voltios cuando cogemos en trifásica dos fases. ¿Vale? O 220-230 voltios cuando cogemos una fase. De la distribución hacia el punto de consumo se lleva en trifásica, tres fases y un neutro. ¿Vale? Y luego después, digamos que se pincha una fase con el neutro, conseguimos 220 voltios, 230 voltios, o pinchamos dos fases en la cual conseguimos 380-400 voltios. ¿Vale? En este caso, el titular, el responsable, es la compañía distribuidora. ¿Vale? Que es importante cuando hay una avería o nosotros, cuando realizamos un servicio y tenemos un problema en la cometida, pues realmente lo más interesante es llamar a la compañía para que nos resuelva la incidencia. ¿Vale? En la cometida, ¿vale? Dependiendo de por dónde venga la línea de distribución, pues puede ser aérea posada sobre la fachada, ¿vale? En la cual, cuando la línea de distribución viene por fachada, esos cables que se ven encima de, a la altura más, a la parte más alta de una primera altura de una vivienda, a veces hay un manojo de cables, sería la línea de distribución y cuando va por ahí, pues entonces, la cometida se realiza sobre los cables que están apoyados sobre fachada. En este caso, la condición es que si su distancia, la distancia al suelo, tiene que ser menor de 2,5 metros, disculpadme, he liado, si la cometida está a una distancia menor de 2,5 metros o, mejor dicho, a una distancia del suelo a 2,5 metros, ésta se tiene que proteger con un tubo o con canalizaciones rígidas. ¿Vale? Esa es una condición que debe cumplir la cometida en caso de que vaya apoyada en fachada la cometida. ¿Vale? Puede ser aérea tensada desde un poste. ¿Vale? Ese poste podría incluso cruzar una calle. En este caso, siempre que crucen, tiene que tener una altura mínima de 6 metros desde el suelo. Las acometidas también pueden venir desde una línea de distribución subterránea, en la cual veremos cómo la altura, sobre todo en este caso, de la caja general de protección o de la caja de protección y medida que debe tener unas condiciones. Pero la línea puede venir por el subterráneo y a partir de aquí la cometida, entonces, sería desde una línea subterránea. O también puede ser en el paso de una línea subterránea a una línea aérea que nosotros realizamos ahí la cometida. ¿Vale? Por lo tanto, puede ser en cualquiera de estas cuatro circunstancias, teniendo que cumplir las condiciones que hemos mencionado. Gracias. 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 Gracias.